Estoy viviendo con mi familia. Todos ellos están aquí en casa. No vamos a salir hasta que sepamos noticias de esta guerra. En realidad, el único acoso que he tenido es ver todo el daño con mucha ansiedad y que no se puede salir en absoluto. Tenía muchos planes para mi vida educativa, pero usted sabe, debido a esta guerra, tengo que posponer mis planes. Tengo un amigo cuya hermana ha muerto a causa de los disparos que entraron en su casa por error. Por desgracia, la capital Khartoum ha estado corrafizada desde el sábado pasado. Aquí no hay agua en las tuberías ni en los depósitos. El agua almacenada anteriormente está casi acotada. Nos despertaron fuertes ruidos de disparos tensos de ametralladoras y bombardeos de artillería pesada, así como feroces tiroteos desde las primeras horas de sábado. También se ha cortado el suministro eléctrico. Sea cual sea la razón, estos enfrentamientos perjudican a los sudaneses.